¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal, yo soy Hitman y esta vez estamos en Rocket League En el nuevo modo de juego, probando Estas habilidades Especialité A ver, eso que tengo que es... Ah, ya, ya vi ¿Él me destruyó a mí? Tenía la habilidad del puño, ¿no? Au Vamos a ver Al parecer estas habilidades Se regeneran cada cierto tiempo Cada 10 segundos para ser exactos Ah, eso podía haber ido para adentro y me la quita Cada 10 segundos para ser exactos Ah, no puede ser Y pues hay diferentes tipos de habilidades Como lo están viendo Eso hace un modo de juego muchísimo más loco de lo que ya era este juego De lo que ya era el modo de juego ¿Por qué la metió a él? Si yo le pegué Utilizó el poder al final, eso no se vale Vean eso Midi, luego voy yo, le pego Yo la metí hacia allá y él nada más utilizó el poder Eso no se vale Eso no se vale Go Sí, no hay problema porque tú la metiste Pero yo le había pegado No No puede ser Les dije que no teníamos que estar peleando Ok Ok Fuck Mala suerte Buen disparo Mala suerte para nosotros One Go Tenemos que ir aquí al golpe Aquí sí por el tipo de... El escenario que estamos No puedo ignorar el golpe El golpe de inicio A ver Creo que estamos un poquito mal Vete de aquí Ok Beautiful Beautiful Ah Bueno, de todas formas iba a ser mía Iba a ser mía Solamente que... Ok Ya déjenme meter una, por favor Le pega Y la metió el compi Pero obviamente fue de él Por haber sido el último en tocarla Muy bien, muy bien One Go Yo creo que esta vez no llego al golpe ¿O sí? Ahí estamos Seis Cinco Ay compi Eres de mi equipo A veces con el juego tan tan loco Pues Aunque seas del mismo equipo Como que No sabes que está pasando Te vuelves Loco como aquí Iba demasiado rápido A ver Ahí tenemos el puñito Ese sí es uno de los buenos La sacamos Por el momento Y en cuanto El balón No sé cuánto te duran aquí Pero en cuanto el balón Se empile hacia la portería Le voy a dar Le voy a dar Como nunca le han dado O ahí también Ya Para Para sacarlo de aquí Ah No 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 Ea Gladiation No A ver Toquecito Quítate Ya déjame jugar Míralo Míralo No No Mira nuestro compi Que nada más no nos deja jugar Pero no le da nada Salte de ahí Llévatelo Perfecto Vamos contigo Vamos Estamos aquí apoyando Casi He estado cerca de meter los 3 goles Del partido Pero estoy mal En el puntaje No, voy hasta arriba Muy bien, me parece bien entonces No me quejo Yo ya no le pego No le he alcanzado a pegar creo Ey, 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 quítate Ya venía a golpearme a mí Ahí nadie la va a alcanzar Oh, bueno, a menos que tengan el puño Y a menos que yo la meta Sí, al fin cae mi gol Después de 3 horas de ver sus goles Y sin poderes Sin poderes Que es lo mejor A ver Que nos tape esa cosa Beautiful One Go Esta sí la vamos a ganar Pero por millones de puntos Ah, no tanto No tanto Solo dos Pero la verdad es que la partida Ha estado buena A ver Oh shit Oh shit Para afuerita Sin poderes Y sin nada de eso Muérete Vamos Y aquí le vamos a Ah, bueno, bueno Ok, ok Autogol Pero me lo dieron a mí Perfecto Gracias compis Y era el mismo que acababa de destruir Allá atrás Fue el que la metió ahorita Uh Gracias Vamos I had the freeze Too good I hit it Dice que tenía el de congelar Pero que le pegó también O algo así Y ahí está otra Otra mía Sí Yeah Pero qué buen partido Qué buen partido Y sin poderes de nuevo 6-2 Ustedes lo vieron desde el principio Beautiful Dos One Go Oh Esa no le pegué muy bien Me aloqué un poquito Vamos Vamos Se me fue Vete de aquí Sí Oh Ni siquiera yo había tratado de meterla Solamente me empujó alguien ahí Quién sabe quién me empujó Midi Me empujó Gracias compis Qué buen partido Me dejaron hasta el top Con más de mil puntos Cuatro goles Bueno ya se acabó esto Espero que les haya gustado este video Si es así Suscríbanse a mi canal Yo soy Hitman Wow Y nos vemos Hasta la próxima Vean qué hermoso auto tengo Bye Chau Chau Chau